Ni el futuro incierto, si contigo... Los estoy invitando para el día 11 de febrero a las 10 de la noche por el Canal Clave. Disfrutaremos de un programa especial de Siempre la Fornés para recordar el cumpleaños 98 de la primera vedette de Cuba y de América, Rosita Fornés, por el Canal Clave, el más musical de la televisión urbana. ¡Gracias!